Al cierre con Andrés Compotes. Hidroituango, el refirrafe político detrás de las declaraciones del alcalde de Meygin y el gobernador de Antioquia. En lo más leído, un extraño caso médico contado en primera persona. En la cifra, lo que sabemos hasta ahora de Guatemala. Y en lo que viene, el Comic Con en Bogotá. La clave de las noticias. A esta hora, en medio de la sala de redacción, mientras los periodistas discutimos los enfoques que vamos a llevar en el periódico de este miércoles, un tema clave ha sido, y sigue siéndolo, después de varias semanas de tensión en torno a lo que ha sido esta noticia y, por supuesto, la incógnita sobre lo que puede pasar con Hidroituango. Hoy es, entre lo más leído, además de ElTiempo.com, la tensión que hay entre el alcalde de Meygin y el gobernador de Antioquia por lo que es su postura ante lo que ha sido el trabajo de EPM, Empresas Públicas de Meygin, respecto a si la información que publicaron fue válida o certera en su momento o ocultaron información. Luis Miño, editor de la sección Nación del Tiempo, nos comenta primero en qué se basa o sobre qué se plantea esta discusión en este momento. Carlos, sí, básicamente el gobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez, lo que ha manifestado no solamente el fin de semana, sino desde la semana anterior, su inconformismo por el manejo de la información, tanto de la alcaldía de Medellín como de Empresas Públicas, donde el gobernador ha planteado que no han sido suficientemente informados de la gravedad o de las crisis que tiene la hidroeléctrica y que a EPM le ha faltado más transparencia, no solamente con los gobernantes, sino también con la población. Esto debido al anuncio primero de que existía riesgo de la caída de una parte de la montaña, de un posible alud, y ahora que vuelve a tomar fuerza el tema con la información que se tiene de las filtraciones que se están presentando en la presa. EPM prácticamente y el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, han salido hoy a responderle al gobernador sobre sus afirmaciones y nuevamente, como lo hicieron la semana pasada, le repiten que ellos han usado los canales oportunos, que han manifestado a profundidad la gravedad de la presa y, bueno, el debate sigue en ese tono. Lo que se nota realmente es que hay un distanciamiento entre las dos autoridades, la local, el alcalde de Medellín, hace parte de la Junta Directiva de las Empresas Públicas, responsable del proyecto, pero el proyecto realmente su área de influencia es Antioquia y otros departamentos como Sucre, Córdoba y Bolívar. Entonces, realmente es el gobernador el que, aunque inicialmente el gobernador había sido un poco imprudente en el mandar la información sobre cuando empezó esta emergencia, ahora ha tomado un poco la vocería de las comunidades y dicen que EPM sabe muchas cosas, inclusive el gobernador la semana pasada contrató una empresa para que hiciera un estudio paralelo sobre los riesgos de la presa al que detiene EPM porque, pues, un poco lo que plantea es que no hay confianza en la información que ellos dan sobre el riesgo real de esta hidroeléctrica, Carlos. Y leía incluso insinuaciones del gobernador como que si los ingenieros de EPM no dan respuesta entonces estamos en manos de Dios. Eso es muy alarmista. Sí, sí, no, el gobernador, no solo en esto, el gobernador siempre ha tenido, desde que volvió al terreno político en Antioquia, este tipo de posiciones con el proceso de paz y ahora Hidro y Truango se ha convertido en su nueva batalla. Por ejemplo, también ha dicho que la información es una melcocha de contradicciones. También ha señalado que a él lo han acusado de que por decir estas cosas afecta las acciones de la empresa y dice que primero está la vida de las personas, que las acciones... Entonces, se nota que en el trasfondo no solo hay una discusión por los riesgos de la presa, sino que también ya hay un distanciamiento político entre gobernador y alcalde que inicialmente cuando empezó la emergencia parecía que estaban trabajando juntos, pero pues hoy en día se toma más distancia y el tono ha subido fuerte. Sin embargo, el alcalde de Medellín ha tratado de responder de una manera diferente, de una manera un poco más pausada tanto él como el gerente del proyecto de Hidro y Truango, Carlos. De acuerdo. Entonces, Luis, en medio de este rifirrafe político y de unas posturas tan radicales frente a la discusión, lo que sí es que hay unas filtraciones, ¿qué deberíamos, como lectores y como espectadores de esta situación, esperar de lo que son esas filtraciones y de las fotos que se han visto, no? Sí, exacto. Sobre eso, pues ya entrando en el terreno de la emergencia lo que dice EPM es que las filtraciones son normales y que eso ellos lo han manifestado que son normales, entre comillas, o sea, son previsibles, que no generan un riesgo un riesgo grande. Ellos tienen varios escenarios de riesgos y pues dicen que las filtraciones en estos momentos no están generando un riesgo en la presa, que no hay un riesgo de que ellas puedan, de que en estos momentos puedan afectar la presa como tal. Pero obviamente ellos siempre han sido muy, muy, digamos así, muy cautos en el sentido de decir que existe el riesgo de que colapse el proyecto hasta que no pase nada y que están contemplando todos los escenarios. Entonces, en estos momentos la situación es que ellos siguen monitoreando, como lo han dicho repetidamente, siguen monitoreando tanto la montaña como las filtraciones y que en estos momentos la situación se encuentra en los mismos términos, entre comillas, normales, siguen las alertas, las alertas amarillas, las alertas naranjas y las alertas rojas predispuestas como preventivas, mientras ellos continúan trabajando en subir la altura de la presa y en la parte del vertedero también, habilitando que eso esté bien y monitoreando la montaña para que en cualquier caso que exista un movimiento tomar las decisiones para las respectivas evacuaciones y para las respectivas alertas que se deben tomar aguas abajo o carácter. Ok, listo. Pues Luis Miño, editor de Nación, muchísimas gracias. Estaremos pendientes de los informes que se brindan en estos días. Hoy en lo más leído y paradójicamente diferente a lo que suelen ser nuestras noticias sobre política, sobre deportes, llama la atención que entre lo más leído en el tiempo.com está hoy un caso médico bastante particular, es la historia de Michel Gidios Hakim, me corregirán si lo pronuncié mal, un caso bastante extraño médico que ha generado además debate médico en torno a ello y que hace parte de una serie de historias que publica el tiempo.com desde hace unas semanas. Diana Ravello del equipo del tiempo.com nos contará un poco acerca primero de en qué consiste la historia de Michel y sobre todo por qué representa un caso particular de superar esas adversidades. Sí, bueno, esta historia a mí me pareció fascinante, es de una de nuestras lectoras, ella se comunicó con nosotros a través de este espacio que se llama Cómo salí de, que es donde estamos tratando de capturar historias de nuestros lectores, donde nos cuentan cómo salieron de situaciones que vivimos en el día a día. En su caso es una enfermedad, ella cuando tenía seis años se fue a vivir a los Estados Unidos junto a su familia y estando allí nos contaba que vio una bicicleta que a ella le pareció supersónica, ella la describe así, de una persona cercana que se encontraron en el camino, pide prestada la bicicleta y escucha el frenazo de un carro. Cuando frena ese carro ya se asusta pensando que la van a atropellar y pues no la atropellaron pero del susto cayó y se enterró de manera bastante fuerte el timón de la bicicleta en su estómago. Pues inicialmente ella dice, mi mamá vio y dijo, pues es una caída normal, no le perforó el estómago. Ella dijo, es un golpe. Eso sí quedó sin aire y la tuvieron que llevar, la dejaron en la cama. Pero al otro día empieza a ella, la mamá se empieza a dar cuenta que pasan las horas y que la chica no mejora y decide llevarla al hospital y cuando le levantan la camiseta y observan tiene una marca oscura bastante extraña en su estómago. Ella nos contaba que, ella, los únicos recuerdos que tenían eran médicos entre y salga de la sala del hospital y que la apartaron de su mamá y por su lado la mamá cuenta que ella también decía, no me daban razón de nada. Cuando le dicen que literal los, tanto el páncreas, que es uno de los órganos del cuerpo humano que no se regeneran como el hígado de su hija, quedaron vueltos como un puré. Entonces, obviamente, al ser un órgano que no se regenera, la única opción que les daban era hacer una intervención quirúrgica que era bastante riesgosa por la edad de la chica y pues arreglar que se fuera o esperar a que hubiera una recuperación milagrosa. La mamá optó por la recuperación milagrosa, pese a que mucha gente no se lo aconsejaban, pero se asesoró por sus familiares, que acá de pronto nos cuenta un poco de quién es Michelle. Michelle tiene su apellido materno de Hakim, yo no sé si Carlos ha escuchado sobre la válvula de Hakim. Ella es familiar del que se inventó la válvula de Hakim. Entonces, toda su familia médica asesoran a su mamá, le dicen, no, esperemos, un milagro. Y así fue. Y esa es la historia de Michelle. Ella cuenta que algo que le aportó muchísimo fue que tal vez en esa inocencia de niña nunca fue consciente de la gravedad de su enfermedad. Entonces, por ejemplo, cuenta que le celebraron un cumpleaños y para ella fue de los mejores porque le llevaron payasos, las enfermeras la consentían. Ella decía, yo tenía en ese momento, en ese cuarto, todo lo necesario para ser feliz. Y dice que gran parte de lo que la llevó a ella a salir de esta situación fue precisamente eso, ponerle una buena actitud a una enfermedad que si usted fuera realmente consciente de lo que sucedió, pues no le habrá puesto tan buena cara. Entonces, hablamos de Michelle Gidios, quien es además famosa presentadora, es decir, la historia tiene un final feliz y muy, digamos, apasionante en cuanto a cómo no solo salió, sino que además floreció de una situación tan adversa. Michelle Gidios, ¿era presentadora de qué? Ella, después de que se tiene su recuperación, empieza a ser de estos niños talentos de Disney. Estando allá en Estados Unidos, empieza a trabajar en Radio Disney. Y después de esto, además, entra a estudiar comunicación acá en el país. Y ella dice, sí, puede que para muchos digan, uy, no, esta niña es privilegiada, pero ella decía, a mí todo me ha tocado a punta de trabajo. Y nos contaba cómo, por ejemplo, alternaba su trabajo universitario con trabajar largas horas con canales como Entertainment Television y desarrollando su capacidad al lado de músicos colombianos y aportando, y actualmente, pues además de haber estado en grandes pasarelas como modelo, de haber sido presentadora en canales bastante importantes, pues se encuentra en Barcelona estudiando marketing, que para ella, dice, yo estoy haciendo ahorita una maestría de carrera, pero mi primera maestría de vida fue ese accidente y fue aprender a siempre sonreírle a las circunstancias. Buenísimo, pues es una historia de vida impactante. Los invitamos a leer esta crónica contada en primera persona por Michelle a través deltiempo.com, con mensajes, con una selección de fotos que cuentan esa historia de vida de Michelle y documentan el proceso por el cual logró salir de, como plantea este especial. Diana, muchísimas gracias y invitamos a los lectores a buscar esta crónica en eltiempo.com. Gracias, Carlos, y a participar de Cómo Salí de. Se pueden comunicar con nosotros a diarrap.com y mandar sus historias. Sus historias sobre cómo salí de cualquier situación. Muchísimas gracias, Diana. La cifra del día. Y la cifra en este momento, a esta hora, a la mitad de la tarde del día martes, es 70, 70 por el momento, el número de muertos, de víctimas fatales de la explosión o la erosión del volcán de fuego en Guatemala. Sandra Ramírez, de la sección internacional, por favor cuéntenos un poco cuál es el estado actual de esta crisis, porque evidentemente las noticias que estamos recibiendo es que puede haber debajo de la ceniza muchísimas más víctimas y que el saldo puede ser muchísimo más alto en lo que entiendo es la segunda tragedia más grande de ese estilo en ese país, ¿no? Así es, Carlos, pues es la segunda erupción más fuerte en la historia de Guatemala. Precisamente el mismo volcán, el volcán de fuego, había tenido una erupción en 1974 y esa había sido registrada como la más fuerte. Como usted lo mencionó, 70 es por ahora el número provisional que tienen de muertos. Se estima que hay muchísimos desaparecidos, pero las autoridades aún no se atreven a dar un número determinado. Se tienen números específicos y cifras con relación a la cantidad de evacuados, que son más de 3.000, a la cantidad de personas que se encuentran en albergues, que son casi 2.000 personas. Y bueno, hoy justamente se reanudaron las labores de rescate para ver si encuentran a sobrevivientes, aunque de nuevo reitero, se ha tratado de bajar, digamos, como la esperanza en ese aspecto, pues porque la explosión del volcán fue demasiado fuerte y eso definitivamente tiene en calamidad a varios de los departamentos en Guatemala. De acuerdo. ¿Hay alguna manera de dimensionar, digamos, la extensión o el impacto de la zona afectada? ¿Es posible calcularlo? Tienen, lo que le digo, tienen nuevamente cifras estimando la cantidad de personas afectadas y se ha hablado incluso de 1.700.000 personas que habrían sido afectadas por lo que fue, digamos, la expansión de la lava, ¿no? Que si se compara esta erupción con la que había sido más fuerte en 1974, lo que hace la diferencia es el flujo de lava que hubo. Es una avalancha que básicamente arrasó con las comunidades que estaban cercanas al volcán que se encuentra al sur de la ciudad de Guatemala, que es la capital, y se habla de tres poblaciones específicamente que han sido completamente afectadas por el volcán. Entonces, ante la magnitud de lo que ha sido esta explosión, pues también se pregunta uno sobre la actividad en la que permanece el volcán y si, por ejemplo, puede haber una segunda erupción o algo. Entiendo además que en comparación como ha sido la actividad volcánica, por ejemplo, en Hawái, este fue fulminante en una sola erupción, ¿no? Así es. Bueno, por ahora lo que han planteado las autoridades es que a pesar de que el volcán liberó muchísima energía y de que, digamos, que se pueden generar explosiones fuertes, en este momento se encuentra en un reposo activo y no se espera que esas explosiones fuertes que puede llegar a generar nuevamente vuelvan a ser catastróficas, que alcancen la magnitud que tuvo, pues, la explosión que tuvo el domingo. Ahora, si pensamos y si se hace un balance relacionado con lo que ha venido siendo la actividad del volcán Kilauea en Hawái, ese volcán ya lleva aproximadamente un mes en esa actividad y sí hubo miles de personas que tuvieron que salir de sus casas, pero no se llegó a una, digamos, tragedia de la magnitud que está viviendo Guatemala en este momento. Con una sola erupción. Exactamente, precisamente se ha venido también hablando durante la última semana de lo que ha sido la actividad del volcán Kilauea en Hawái y en las dos ocasiones uno puede ver que las imágenes son impactantes porque en realidad, digamos, que es algo completamente difícil de controlar. Ahora, muchos analistas plantean que si ya se tenía, digamos, previsto el hecho de que el volcán de fuego en Guatemala estaba teniendo una actividad sísmica que ya había registrado algunas actividades al comienzo de año, en enero pasado, por qué razón no se pensó en tener un plan de contingencia como hicieron hace poco en Indonesia, donde también sabían que había un volcán con mucha actividad y donde desde antes de que se hubiera dado un episodio ya habían establecido una zona de refugio para la gente y un plan de evacuación, ¿no? Algo un poco más ordenado. Pero digamos que empiezan a surgir esas críticas a propósito de lo que fue la reacción de las autoridades frente a un volcán. Como se sabe, Guatemala tiene varios volcanes y, bueno, más adelante seguramente seguirán creciendo esas críticas. De acuerdo, seguramente va a haber mucha tensión en torno a esa discusión. Sandra Ramírez, muchísimas gracias. A usted. Y en lo que viene, el Comic Con Bogotá. Es la primera edición, ¿no, Andrés Hoyos, de la sección Cultura? Es la primera edición. Había mucha emoción, aunque suene un poco en rima, por todo este tema, porque como ya se han hecho cinco ediciones de este mismo evento en Medellín, pues la gente decía en Bogotá queremos un Comic Con, ¿cuándo lo hacen acá? Y se logró. Y está bien interesante. Contémosle a la gente cómo va a ser este fin de semana, ¿no? Va a todo el puente, va del 8 al 11, en Corferias. Son más de 25 stands. Hay actores y estrellas de todo lo que es el mundo del entretenimiento. Bueno, Nicolás Coster-Baldau, el Jamie Lannister de Game of Thrones, repite Colombia, le gustó Colombia. Claro, venía a Medellín, ¿no? Estuve en Medellín el año pasado, repite por primera vez en Bogotá, lo cual es interesante. Está Darko Perique, el de la Casa de Papeles. Helsinki, el que menos habla de la serie, pero que es un personaje importante. Se me fue el nombre de la chica ahora, pero está la protagonista también de Game of Thrones, Melisandre. Y está el niño que hace la voz en la película de Coco. O sea, es un panorama de gente importante dentro de ese universo que ellos plantean. El Comic Con es como un encuentro de fanáticos, de seguidores incondicionales de muchas facetas de entretenimiento, que comenzó con el cómic, pero que también relaciona directamente a las series de televisión, a los videojuegos, al cosplay. Entonces, es un universo muy grande. Y hay una cosa muy interesante, y es que este es un evento que se replica, aunque no está conectado directamente, pero se replica desde el famoso Comic Con de San Diego, que ya el próximo año cumple 50 años. Entonces, Colombia tiene dos Comic Con, porque además el de Medellín va a seguir. Entonces, sí, es muy interesante también eso, ¿no? Que se abre como ese mercado de gente que le gustan todo ese tipo de formas de entretenimiento. ¿Y la idea es que la gente vaya disfrazada? ¿Cómo es el asunto? La idea es que la gente vaya disfrazada, vaya con la familia. Según nos contaban los organizadores, es para toda la familia. ¿Ah, sí? Ah, buenísimo. Entran niños. Entran niños, va a haber muestras de juguetes, de videojuegos, de lo que ellos llaman experiencias, que son como cosas como pantallas verdes, donde la gente va a tener emulaciones de cosas relacionadas con películas o series. Van a traer el batimóvil de la película La Liga de la Justicia, un batimóvil, un tanque casi, un carro que pesa como seis toneladas y tiene como cinco metros de largo. Eso es una cosa brutal. O sea, no es un espectáculo menor, es un espectáculo muy grande y muy interesante para todo el que le guste todo este tema. De acuerdo, pues estaremos pendientes. Seguramente movimiento fuerte, como lo han demostrado otros eventos similares, como el SOFA, en Corferia. Muchísimas gracias, Andrés. Muy bien. Y así de nuevo llegamos al final del podcast al cierre del tiempo Casa Editorial, en donde discutimos las noticias del día. Los esperamos mañana con un nuevo episodio a través de nuestros canales respectivos y, por supuesto, a través de www.eltiempo.com. Muchas gracias. 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 Gracias.